Estos son los tenis que usamos, estos son los que ella usaba el día que el señor le quitó la vida. Desde la muerte de la niña Maité Rodríguez, una de las víctimas de la masacre en Ubalde, su abuelita duerme con sus famosos tenis verdes para aliviar la terrible ausencia de su nieta. Uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué tanto inocente? ¿Por qué tanto niño en este momento no está en sus hogares? ¿Por qué? A tres meses de la tragedia y todavía con el dolor, algunos familiares consideran que la destitución de Pete Arredondo como jefe de la policía escolar no es suficiente. Para mí yo digo que él debe pagar tiempo en prisión. Pete Arredondo en un comunicado asegura que fue valiente y salvó más vidas a pesar que lo culpan del operativo fallido. El abuelito de la niña Emery lo responsabiliza, pero también a más policías y al superintendente del distrito escolar por el caos. No, más él, también los que están más arriba de él, porque no todo fue culpa de él, fue también de los otros que se están echando la culpa todos unos al otro. Los padres de las víctimas exigen acciones. De la manera tan cruel que se nos fueron estos niños, y no solo Maité, sino todos los niños, todas estas familias que están quebrantadas, que hoy se encuentran tristes. En Ubalde, la Escuela Católica Sagrado Corazón reinició clases a prueba de balas, con mallas blindadas en puertas y ventanas. Ahí se inscribieron 80 estudiantes de la Primera R.O.B., entre ellos Noah Orona, quien recibió un disparo en la espalda el día del tiroteo. Dios le dio la vida, Dios le dio la chance, porque tiene planes muy grandes para él. Este sábado en Austin, los padres de las víctimas, entre ellos los papás de Maité Rodríguez, van a participar en una marcha para exigir al gobernador, a los legisladores, aumenta la edad mínima a 21 años, para que una persona pueda comprar un rifle AR-15, como el que utilizó el tirador el día de la masacre. Desde Ubalde, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!